En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los sacrificios y holocaustos. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando tiene lugar esta conversación entre Jesús y un escriba, dice el Evangelio, los escribas solían ser casi todos ellos de la secta de los fariseos. También Jesús tuvo discípulos entre los fariseos. Pero en este momento nuestro Señor aún estaba lejos de dar su mandamiento, lo hizo en el marco de la última cena. Por lo tanto, hizo una catequesis que pudiera entender este fariseo, este escriba. Y habló de dos mandamientos. Primero, puso orden en los mandamientos, primero y segundo. Lo mismo que un biólogo describiría un árbol empezando por lo que no se ve, por la raíz, y después siguiendo por lo visible, el tronco, las hojas, las flores, los frutos. Jesús habla primero de la raíz. Y después, con aquel lenguaje que él pudiera entender, después habla de las consecuencias de esa raíz. Primero Dios, primero Dios, y después el amor al prójimo. Pero primero Dios. No se pueden separar. No se puede tener una relación con Dios y robar, matar, mentir, no cumplir las propias obligaciones, hacer daño. Bueno, no se puede. Pero, ¿de dónde se sacan las fuerzas para amar a ese prójimo cuando no es fácil amarle, incluso para cumplir con el propio deber cuando no te apetece? ¿De dónde que sacan las fuerzas? Si no te encuentras con el Dios, que es tu fortaleza continua. Por eso, el Señor, con sabiduría, dijo primero Dios. Primero Dios. Dios es la raíz. Dios es la fuente de nuestra fuerza. Dios es el que nos levanta cuando caemos, el que nos dice siempre, con amor, pero con claridad, ¿cuál es el camino? Primero Dios. Sin una vida de oración. No es posible seguir a Cristo. No es posible amar al prójimo. Sin una vida de oración, lo más que podemos hacer es dar la medida que humanamente tenemos, que en algunos sinceramente es muy pequeñita. Sin una vida de oración, cuando llegamos a nuestros límites, ahí nos quedamos. E insisto, e insisto, en algunos los límites son realmente bajos. Pero incluso en los que tienen mayor capacidad humana de amor, un corazón generoso y sensible, también ellos tienen límites, aunque a veces no lo parezca. sin Cristo, sin la fuerza de Cristo, sin el amor debido a Cristo, sin el agradecimiento, no podemos superar nuestros límites. Es Cristo el que nos dice, ya no puedes más, pero conmigo tú puedes. Ya no puedes más, pero lo tienes que hacer por mí. Y es con él y por él que somos capaces de superar nuestros límites. Y luego hay otra cosa más que hay que decirla, aunque no la diga el Evangelio de hoy. Jesús establece los dos mandamientos que podían entender los judíos, y por eso el escriba estaba completamente de acuerdo. Ama al prójimo como a ti mismo, como fruto del amor a Dios. Raíz, tronco, hojas. Raíz, espiritualidad, amor a Dios. El fruto, el amor al prójimo como a ti mismo. Pero hay otra medida mayor todavía. Una medida más perfecta. La que nos indica nuestro Señor en aquella noche del Jueves Santo. Amaos unos a otros, nos dijo. No dijo como os gustaría ser amados por los demás. Ama al prójimo como a ti mismo. Dijo, amaos unos a otros como yo os he amado. Él es el modelo. Él es el modelo del hombre perfecto. Él es el hombre perfecto. En él tenemos siempre que mirarnos, reconocernos en él e intentar parecernos a él. A él es a quien seguimos. Quiero ser como Jesús. Aunque la diferencia sea abismal. Pero quiero ser como Jesús. Cuando tenemos una meta, no vamos a llegar a ella, en este caso, nunca, porque Jesús es Dios aún siendo hombre. pero vamos a acercarnos a la meta. Si aspiramos a ser como Cristo, a amar como Cristo, a ir más allá de lo que nuestro instinto o nuestros valores humanos nos enseñan, siempre estaremos lejos de la meta. Pero habremos dado pasos en dirección a ella. Por eso habría que decir tres mandamientos. Primero, ama a Dios. Segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Haz lo que te gustaría que te hicieran a ti. Y tercero, haz lo que Cristo ha hecho por ti. Ama como Cristo te ha amado a ti. ¿Cómo te ha amado Cristo? ¿No te ha perdonado Él? ¿No te ha dado oportunidades Él? ¿No ha estado Él a tu lado aunque no te lo merecías? Ama a Dios. Ama a tu prójimo por amor a Dios e intenta con todas tus fuerzas parecerte a Cristo. Que así sea.